Pues, en Guerrero más problemas. Por cierto que ayer apareció el alcalde de Taxco. Dijo, ya ven, me hicieron regresar antes. Yo me iba a quedar seis días y por su culpa ya estoy aquí. Pero para que vean que no los dejo solos. Y no se preocupen. Dijo, esto es un bache por el que estamos pasando. Ah, bachecito, ¿verdad? Dijo. Sí, sí, sí. No solo lo minimiza, sino lo minimiza. Es un bachecito, hombre. No pasa nada. Como que tuve que regresar de la expo de España. Pero dijo dos cosas interesantes, no sé, ustedes. Primero, esto es un bachecito que seguramente se repetirá, dijo. Que no será el único, algo así, es la frase. Sí. Bueno. Bueno, dando a entender que no lo va a controlar, que esto se va a estar repitiendo continuamente. Y que de aquí a que termine su administración, pues son bachecitos. No importa la vida, las vidas que cuesten, los comercios cerrados. La salida del lugar que muchos ciudadanos están ahorita ya organizando, porque ya no quieren estar ahí. La pérdida de fuentes de trabajo. No, hombre, eso no importa. Son bachecitos y va a continuar. Ya no me pidan que lo solucione ahorita. Esto va a seguir. Marcelino Ruiz Esteban, alcalde de Atlixstac, en dos periodos constitucionales, tenía proyecto de participar otra vez por ese mismo municipio. Asesinado, Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, quien era consejera estatal del PRD. Fueron encontrados al interior de una camioneta en la carretera federal Chilapatlapa, a la altura de la comunidad Atempa. Alguien reportó balazos, pero nadie salió. Pero cuando llegaron las autoridades, encontraron al interior de la camioneta los cadáveres del ex Edil y de su pareja. Ahora, pues sigue la cosa dura. Claro, en medio de la crisis, cambios en la seguridad en Guerrero. Sale el capitán de Marina, Evelio Méndez, y asume el general del ejército, Rolando Solano. Esta mañana, bueno, ayer, la gobernadora tomó protesta al brigadier como nuevo elemento para encargarse de la seguridad. Ya con ese son 15, más o menos, los estados que tienen mandos del ejército dirigiendo la seguridad. No sé si eso sea garantía. De mayor efectividad. Porque el otro era marino, tampoco era un improvisado de ninguna manera. Pero ya saben el discurso de los políticos. No vamos a pelear una guerra. Vamos a conquistar la paz. Dijo la gobernadora. Y es que sigue sin transporte Taxco, se sumó Ixtapa y Acapulco no se recupera. El triángulo dorado le dicen, ¿no? No. A Taxco, Ixtapa y Acapulco no. No, 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 porque si dices dorado lo estás confundiendo con otro. Durango, Sinaloa y Chihuahua. Exacto. El dorado era ese, ¿cuál? Durango, Sinaloa y Chihuahua. Y dorado era por... La droga, la marihuana en un inicio y ahora pues es el corredor de muchas cosas más fuertes, ¿sí? Ajá. Triángulo de droga, de narco, de venta, de paso, de todo. Por eso es de oro, por lo que deja. ¿Y el de acá cuál es? Del sol. Del sol. Del sol, sí. Porque se supone que era un triángulo turístico muy importante. Y pues, fíjense, aunque la violencia está imparable, alcaldes morenistas de Guerreros, lo que les preocupa es cambiar de cargo. La alcaldesa de Acapulco, la de Chilpancingo, de Copala, Petatlán y Tecpan, quieren ser diputados, senadores, y están buscando otro puesto mientras las cosas están color de hormiga, como decimos nosotros. Pues así hay muchos en el país que se preocupan por su futuro personal, pero no por el futuro de los que dependen de sus órdenes y de su trabajo.